Ahora estamos en compañía del gerente general de la planta de manufactura de Pilar, Mariano Páez, que nos va a estar comentando un poco acerca de cómo está actualmente el sector textil. ¿Qué tal, señor? Un gusto. Sí, buen día, Nicolás. Muy buenos días de audiencia. ¿Qué nos puedes comentar actualmente? ¿Cómo está el sector textil en el país? Bueno, yo puedo hablar de manufactura de Pilar Sociedad Anónima. Hoy día estamos trabajando con... hasta el mes de mayo estuvimos trabajando con mayor normalidad. Arrancamos el año y felizmente hemos trabajado hasta el 31 de mayo, por excepción, porque teníamos productos que entregaban el Instituto de Previsión Social en tejido para venta al metro y también aquí de sábana. A partir del 31 de mayo hemos tomado una medida de pedido de suspensión laboral escalonado. ¿En qué consiste ese paro escalonado por 90 días? ¿Trabajar una semana sí y otra semana no es tanto expectante a lo que puede reaccionar el mercado por esta pandemia? ¿Cómo más o menos incidió en la producción esta pandemia? Y la verdad que estamos con una producción del 50% por dar un porcentaje, ¿verdad? Pero estamos en la expectativa de que los clientes van a empezar a moverse y estamos para responder todos los pedidos que puedan generarse desde la división comercial. ¿Tuvieron que innovar o adaptar sus productos en base a la coyuntura que generó la pandemia del nuevo coronavirus? Bueno, voy a aprovechar este medio para decir que nosotros estamos trabajando con todas las medidas sanitarias que exige la autoridad de la salud. Estuvo por acá la doctora Adriana hace un par de semanas atrás verificando las instalaciones. Y bueno, en cuanto a la innovación del producto, como esta pandemia nos exige, lo primero que tenemos que buscar es un producto que sea amigable con el ser humano y con el medio ambiente. Y estamos trabajando con nuestros proveedores de productos, ellos de su laboratorio, para que realmente tengamos que lanzar un producto innovador en el mercado. Porque una de las fuerzas de manufactura de Pilar es ser una empresa innovadora, que está en la vanguardia con su producto, de responder al mercado. ¿En qué clase de productos estarían trabajando o están trabajando para quitar al mercado? Y estamos trabajando un producto antiviral, un producto que pueda adherirse al tejido y que este tejido realmente pueda eliminar definitivamente el virus. O sea que un virus al estar en contacto con la tela ya estaría eliminado. En segundo, eso mata porque es un producto que realmente anula el virus. Eso lo estamos trabajando con nuestros proveedores de laboratorios de Alemania. ¿Cuánto tiempo más o menos piensan que podrían estar teniendo este producto? Yo creo que en un par de semanas más, depende un poco del testeo que hagan nuestros proveedores, vamos a estar enviando la corte de tejido para que ellos puedan testear en su laboratorio. Y una vez que ellos nos den Duh Verde, seguramente que la división comercial va a estar dando el anuncio de este producto novedoso. Aparte de este producto, hicieron otras cosas, como por ejemplo tapabocas. Sí, nosotros estamos trabajando con las exigencias del Ministerio de Salud con tapabocas para uso civil. Para uso civil estamos comercializando a través de nuestras tiendas. Tenemos tejido producto impermeable. ¿Qué significa eso? Que no le absorbe el agua, repele el agua al producto. Estamos trabajando con ese material también. Perfecto. Muchas gracias, señor. Cuando guste y muchas gracias por visitarnos. Bueno, así escuchamos a Mariano Páez, el gerente general de la fábrica de manufactura de Pilar. Ahora volvemos con ustedes. Gracias. Gracias.